¿Qué tal? Buenos días. Estamos llegando muy temprano a las 7 de la mañana a Palacio Nacional para darle continuidad a lo platicado con el presidente de México y sostener una reunión con el Gabinete Nacional de Seguridad. Me acompaña también el Gabinete Estatal en la materia y vamos a platicar sobre diversos temas muy importantes para Jalisco en un momento difícil, en un momento en el que necesitamos cerrar filas. Por eso esta reunión será de la mayor relevancia y les estaremos informando el resultado de la misma. Saludos desde la Ciudad de México y nos vemos muy pronto por allá. Gracias.